Ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón Ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón El cantadito de pena lo que es el amor Cuídase de andar queriendo El cantadito de pena lo que es el amor Cuídase de andar queriendo Y te cuida un jardinero la flor Ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón La, 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 la Genau Ayúdame a abrir los desiertos que ocupan mi soledad A mi soledad, a mi soledad, a mi soledad, distancia del cielo y mar, voy a venir los desiertos a mi soledad. El cielo será pequeño para soñar y se devuelve a este santo que voy a llenar. El cielo será pequeño para soñar y se devuelve a este santo que voy a llenar y se devuelve a este santo que voy a llenar. El cielo será pequeño para soñar y se devuelve a este santo que voy a llenar y se devuelve a este santo que voy a llenar. ¡Gracias!